Entonces, un saludo para mi mamá que está durmiendo, y usted, un saludo para la Yami que ya se despertó. Ni me escribió ni mierda y dije que ya despertó, solo le puso agua, solo le puso agua y volvió a dormir, así que chiste. ¿Cómo así haces? Yo, alistando las cosas, le dije a Hugo cuando me habló. Y recién te ibas levantando. Me acababa despertando, no me había ni levantado. ¿Qué onda gente? Nosotros somos el Team ADN y el día de hoy nos venimos hasta San Lorenzo, específicamente al Festival del Loroco. Y como siempre, nunca vengo solo, siempre me acompaña el mero mero, el borrego. 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 Sí, en chiquito. Borrego. Porque yo soy el enano. El enano. Yo soy el enano, que les quede claro. Si no les queda claro, no. No, porque como en la cámara uno lo ven bien alto. Entonces, seguro. Las apariencias engañan. Este no es de una mierda que se le agrandezca, la verdad. Mira gente. Hugo les va a hablar. Sin más que agregarle, porque si no se nos va a hacer otra intro de como una hora. Se nos alarga el bolado. Vamos a ver como está el ambiente acá en San Lorenzo, en el Festival del Loroco. Así que quédese en este video. Salud y beso. Salud. 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 Mira que chiquita. ¿Qué es? ¿De dónde? De las rosadas que le gustan a usted. Yo me las llevo. No, si yo sé, pero yo les digo. Salud. Salud. Preguntando por usted estaba allá. Allá. Ni se acuerda. ¿Qué pasa, Héctor? ¿En qué vueltas andamos ahorita? Ahorita andamos... Este... El Festival del Loroco. Allá en San Lorenzo. Allá. Allá. ¿No andamos aquí? Aquí en San Lorenzo. Es que, es que te puedo... No haces una pendejada que no te agradezca de verdad. Este... Se sintió la presencia del enemigo. Andamos... Vení, bolsete. ¿De qué vueltas? Es que está huelando. Huele a... Encienso. Es que un pedo me acabo de tirar. Eso es. Son pedos de goma. Este... No tengo. Venimos al Festival del Loroco. Probamos... ¿Cómo se llama lo que probamos? La cochinita. La cochinita. Puta, está bueno. Está malo. Está malo. Me parece bien fumado. Que sea carne de cerdo. Que parezca visualmente carne de cerdo. Pero que sepa pollo. Está bien perro eso. No, pero está rico la verdad. Aquí andamos guardando los souvenirs para la gente. Si, la gente no me traigo nada allá de San Lorenzo. ¿Cómo no? ¿Qué sucede? No vamos a andar guardando. Así hicimos allá. Ya puede decir el enemigo que les va a dar los papeles de San Lorenzo también. Ah, y dos le dieron un vistazo también. No puedo leer tampoco. No puedo leer este tampoco. Mira, ahí tiene la... Mira, eso está viendo. Eso te voy a enseñar. Ahí estamos los otros dos, hermano. Sí, te voy a enseñar. Soy Cerebro un fin. Tú me pusiste la recada. Es nada que regalé. Sí, pero no es paja que podrían ser fácilmente. La verdad. ¿A dónde va Cerebro? A la jaula para hacer los planes de mañana. Pero vaya tarde, te la juente que es. Pinqui Cerebro, viejo. ahorita vamos a ver que encontramos acá en san lorenzo vamos a buscar aquí creo que esta zona no sé de artesanía así que vamos a buscar de verdad hay gorritos para perritos también y hay esas que son como almohaditas sublimadas sublimadas ya nos regañaron aquí vamos a despertar a la bebé miren ahí está también tiene ropita de crochet verdad así es el ropita de crochet para bebés y ahí ella está haciendo está echando el arte ahí con el crochet así que ya saben ahí hay más llaveritos para que apoyen a los emprendedores ahí hay un top también y los gorritos para perritos que ahí les estábamos enseñando y zapatitos aquí van a encontrar de todo así que pueden venirse ustedes venden sólo acá o tiene no sé algún otro lugar donde puedan encontrarla en el físico no sólo hace en las ferias y en metapan que soy yo soy de metapan en el parque estamos un fin de semana al mes y estamos en línea como creaciones en facebook en instagram en whatsapp en tiktok ok creaciones andilú ok entonces ahí la pueden buscar para que vean y apoyen a los emprendedores y este bonito arte que ella realiza así que ahí está la invitación qué pasó buscando para la goma no para la goma de hulo no sirve para la goma de hulo y están también los pinitos de lejos parece que eso es el vino de cacao vino de manzana verde vino de flor de jamaica vino de nancy bebida alcohólica de café de corona de cocote de varón rojo así que hay de todo aquí va y también está el cafecito ese café se ve poderoso sólo con el empaque no sé por qué es un café de amarillo de altura estamos está en la finca está en la cordillera de amatepeque y la que se ve ahí lo puede ver y de ese café es el que se fabrica también el vino el mismo tipo de café es que se hace fabrica este vino de café porque interesante ahí está entonces el dato cuánto vale esa bolsita de café esta bolsita de café vale 6 dólares que entonces ahí estaba la botella de vino de la cosecha del 2021 se le cuesta aquí y la botella de vino cuesta 15 dólares todas o sólo la de café solamente estas dos porque son esta cosecha de 2020 y esta cosecha de 2019 del 2019 es esta esta cosecha de 2020 2019 está en 15 esta es de la cosecha de 2022 esta está ahorita en promoción y a 10 igual que la esta toda esta colección común que tengo acá pero aquí está entre esas está jamaica manzana cacao maracuyá y marañón estas estas sabores que le acabo de mencionar cuestan 10 dólares y ahora por ser el festival del oroco que es como la cuna del jocote varón rojo san lorenzo estamos te traímos trajimos esto también a 10 dólares ok entonces ahí está para que vengan y puedan también comprar ya sea café o vinito va esa era como la zona de las artesanías emprendedores y según veo yo acá además como zona gastronómica a este lado según veo así que vayamos a ver es así para la goma del enano ahorita no tomo ni mierda yo y porque le pide permiso primero al director te estoy pidiendo permiso que no voy a tomar ahorita se le está haciendo agua a la salida y otro ratito porque ahorita esperaste que aceptamos regalías de entrada aceptamos entrada de regalías así ya va rascando bien hambrientos rascar en los huevos ahí está hay que más vino cocotitos lo rojo para enano ahí hay algo para menos yo nunca lo he visto limonada con lo rojo sabes aquí le vamos a enseñar ahorita limonada con lo rojo ahí está a ver limonada con lo rojo horchata con lo rojo y ensalada con lo rojo ah eso no tiene lo rojo horchata y la limonada si lleva lo rojo ah ok entonces la ensalada no lleva lo rojo sólo la horchata y la limonada pero yo primera vez que la ensalada podría ser incluso normal que lleve porque literal es una ensalada la limonada si dice la horchata si no la prueba él dice él dice no lo dudo no es que yo no porque sabes por qué porque yo tengo la onda de que el oroco es fuerte o sea el sabor se siente fuerte con la mezcla de la horchata y para las personas que no son de el salvador y que no conocen el oroco ahí está ese es el oroco y pues en este festival prácticamente todo lo que están vendiendo es del oroco vamos reguito hasta donde va a ver el dato histórico del vídeo el dato histórico es buena petición de los suscriptores verdad enano pues como ya saben aquí andamos en San Lorenzo municipio de Cerrón me equivoqué que es el municipio de San Lorenzo departamento de Aguachapán está al sur tiene límite con Quisaya y ya al norte está fronterizo con Guatemala y pues como otro dato es que también aquí se hace el festival del popote varón rojo que si no me equivoco se hace en marzo y las fiestas patronales de San Lorenzo son si no me equivoco del 23 al 26 de abril y es en honor a San Lorenzo y San Emilio ok ojalá si expusiera yo para mí se me olvida todo ay a donde le diste todo eso te lo aprendiste Wikipedia Wikipedia pues puti que rápido te prendes la mierda por ahí quisiera ver yo no 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 pues este pero está bonito usted tiene un acuerdo ese cuando se ingresa para venir a casa en Lorenzo se ingresa por Atikisaya por Atikisaya por allí nos metimos nosotros no sé si los suscriptores han notado algo que cuando el enano dice pero está bonito aquí es porque se le va el wifi no porque ya no hay que decir es que si es que es que es que y mira atractivos turísticos aquí está también el río San Lorenzo verdad y nos estaban mencionando también de el Jicaro que es un turicentro ecológico el Jicaro que chido barato ahí nos dieron un papelito ajá ahí está si alguien quiere no nos están pagando no es mención pagada ojalá si alguien quiere que me vise yo le mando es más quiero ver dice horarios lunes a domingo de 7 a 5 con permiso ayuda horarios de lunes a domingo de 7 a 5 entradas para adultos 2.50 para niños de 5 a 10 años no sabe ni mierda para niños de 5 a 10 años un dólar y parqueo de vehículos 1.50 ok 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 nos encontramos ahí esta es la zona de las pupusas para barriguitas huele a café sí y rico huele el café me valió lo que me dice de las pupusas huele el café no como siempre igual que aquel día allá en el río lempa que le digo yo hágale la invitación a los suscriptores que vengan con gina que me hizo mi invitación era que llegaran para el río y que te importa ¿qué te importa? de verdad y ahora cuál es la invitación la invitación la invitación es para para que vengan porque ya no va a estar el festival no pero para el 10 de septiembre que va a ser el festival de la cochinita ahí pueden venir porque no y la verdad que el pueblito está bonito para un fin de semana venir a pasear aquí a San Lorenzo está bonito el pueblo ya vamos a ir a la iglesia no le gusta andar grabando iglesias dice se enoja el muchacho allá está la fuente mire alumbra la fuente es que lo que pasa es que yo ya acabo de decir ya vamos a ir ahí porque aquí se ven las ventas entonces nos roban cuadros ese ya vamos a ir ya vamos ahorita porque vos también ya la regalamos hay que ponerle mente a la mierda porque si no te va a regañar Hugo acordaste que el señor director no anda con mamada miren ahí está la fuente y aquí está la iglesia heladita el agua y aquí está la calle y aquí está la primera en la caminación bueno regresamos después de que con Martín como unas 3 horas quizás y mira como esta y esta super lleno bien lleno ustedes ya comieron? nosotros no por si no quieren miren estan los sombreritos miren mi compadre para que la gente quiera a todos aquellos que les gusta estar de vaqueritos de vaqueritas ahí hay el sombrero hasta el alcohol la gente que va poniendo el mensaje bien relajado lo llevas ya esta maniendo si ya esta y huele ya huele la carnita ve ahi esta se va a hacer o no se va a hacer la carnita? bien 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 se va a hacer ah si el que? el Gangnam Style asi como el asi bien linda la canción bonita la verdad temazo temazo ah pero a vos le dijeron que no iban a arreglar las entradas que no iban a arreglar las entradas pero estas no iban a arreglar yo perdono jajaja jajaja y asi finalizamos un video mas del Team ADN recuerden que pueden suscribirse comentarnos active la campanita y dejenos su like para que nos ayude a crecer en esta plataforma como les pareció como les pareció aqui el festival de Loroco? chivo bastante movimiento de Loroco contenta me extraño que vendieran horchata con Loroco si lo hubiéramos probado y ahorita que venimos veniamos de regreso ya estaba bastante lleno asi que si ahorita si estaba chivo ay el ambiente pero esta bonito entonces bueno sigan pendiente de todas nuestras locuras pase pendiente de las notificaciones sigan viendo y siganos viendo en las locuras de Youtube como es? del tuyu sigan viendo salud ah salud no pero con el chao como el gallo si la cago el gallo salud como es? la cago la cago